Son imágenes del buque Zenit de Pulmantur Cruceros que ha atracado en el puerto de Cádiz en la jornada de hoy en su ruta hacia el Mediterráneo. Inicia una estancia que acercará cerca de 1.450 pasajeros el patrimonio y el encanto de la capital gaditana, siendo además la única naviera en el mercado que ofrece la posibilidad de acercar el estilo de vida español a la manera de viajar en un crucero. El Zenit será sometido en noviembre a un proceso de modernización de las instalaciones en Navantia, Cádiz. Es la segunda ocasión en la que el buque se somete a un proceso de revitalización en el estillero gaditano. La primera se produjo en el mismo escenario el pasado año 2013. Muy buenas tardes. En el Muelle Gaditano comenzamos la crónica de este miércoles 19 de septiembre y en él la continuamos porque el puerto de Cádiz se promociona en la feria de cruceros más importante de Europa. El puerto de la Bahía de Cádiz participa esta semana en el evento de cruceros más importante del territorio europeo en la Sea Trade Cruise Met que en esta ocasión se celebra en Lisboa hoy y mañana y a la que la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz acude ininterrumpidamente desde su inauguración hace ya 12 ediciones. Muestra sus infraestructuras y los principales atractivos de la región como destino turístico y de cruceros. La autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz ha aprovechado además el evento para cerrar una apretada agenda de encuentros con los representantes de itinerarios de las principales navieras y tour operadores para presentarles la nueva marca Cádiz Cruise con la que el puerto gaditano trabaja en su posicionamiento como puerto de embarque y desembarque de pasajeros de cruceros. El puerto de la Bahía de Cádiz espera batir su récord de cruceros en 2018 con 326 escalas anunciadas. Si se cumplen las previsiones se pasaría por primera vez de las 300. Y continuamos con otros argumentos informativos. El Castillo de San Sebastián y el Paseo Fernando Quiñones han permanecido cerrados al público durante toda la temporada estival. La finalización de las obras se estima para el próximo mes de noviembre. Informa Beatriz Anillo. El próximo domingo finaliza oficialmente el verano y el Paseo Fernando Quiñones continúa cerrado. Desde que comenzaron las obras de rehabilitación tras el temporal en ma, tanto este paseo como el Castillo de San Sebastián están cerrados para el público. La emblemática playa de la Caleta ha perdido uno de sus brazos este verano. Un lugar que ha inspirado a los copleros de nuestra ciudad y del que no hemos podido disfrutar durante la época estival. Según lo previsto las reparaciones no finalizarán hasta el mes de noviembre. El concejal de patrimonio David Navarro se muestra descontento con el rumbo que han tomado estas obras. Además responsabiliza a Costas por los daños ocasionados en el Castillo por el vandalismo debido a la falta de vigilancia. Los vecinos también se encuentran molestos por la tardanza de estos trabajos de reparación e insisten en que deberían haber gestionado mejor estas obras. Llegan la gente y protestan. Debían de poner algo, algo de decir, el castillo está cerrado, no que llegan la gente hasta aquí y siguen protestando. Esto debe estar abierto para todo el mundo. Por lo menos están trabajando ya ahí y se le decoló. A nosotros que nos gusta venir regularmente por lo menos aquí, pues la verdad que es un poquito jodido, pero bueno, habrá que poner bien Cádiz. La época de verano pues prácticamente ya está lista y que no se haya arreglado, porque aquello no es una catástrofe lo que hay ahí, sino cuatro piedras y ¿por qué no se arregla? Los gaditanos también consideran que está afectando al turismo, ya que son muchas las personas que se acercan a visitar la fortaleza y la encuentran cerrada. La gente viene expresamente hasta el castillo y al estar cerrado, pues tienen que volver. Esta mañana hace cinco minutos una expedición de bicicleta anterior que da la vuelta. Los turistas se vuelven para atrás diciendo hay que ver que en el Facebook, en estos, en los otros, en internet, dicen que están abiertos y llegan hasta aquí y está cerrado. El castillo de San Sebastián, eterno amante de Catalina, no vive sus mejores momentos, aunque los gaditanos están deseosos de que las obras finalicen para volver a pasear por uno de los enclaves más pintorescos de la ciudad gaditana. El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación de Empresas Turísticas han firmado un convenio de colaboración. Un acuerdo que, según ha destacado el consistorio, permitirá construir marcos estables de colaboración que beneficiarán al sector. El alcalde de la ciudad, José María González y la presidenta de la AETEC, Josefa Díaz, han rubricado este documento que se incluirá en la elaboración del próximo plan estratégico de turismo. El regidor ha señalado el interés municipal por construir marcos estables de cooperación para promocionar y realizar actividades turísticas que redunden en el beneficio de la ciudadanía. Así, desde el Ayuntamiento se ha indicado la importancia del trabajo de este tipo de organizaciones, de las que es fundamental tener en cuenta por su trayectoria, trabajo y conocimiento del sector. El Plan Estratégico de Turismo, que actualmente se encuentra en la fase de redacción, pretende ser un documento para canalizar las acciones políticas y de los agentes del sector para establecer objetivos comunes y un plan de acción futuro. El Partido Socialista ha lamentado las declaraciones de la edil de fiestas María Romay ante la iniciativa llevada a cabo por su delegación del Gobierno de poner a disposición de las agrupaciones carnavalescas un punto de información y asesoramiento para aclarar sus dudas. Emplazan al responsable municipal a que dedique más tiempo a trabajar y menos, como dicen, a pataletas absurdas. El Grupo Municipal Socialista lamenta que al equipo de Gobierno le moleste que se den garantías y seguridad a las agrupaciones carnavalescas. La concejala socialista María José Rodríguez no entiende las declaraciones de la edil de fiestas María Romay a las que califica de pataleta y de intento de politizar todo. Bueno, aquí lo que hay que tener claro es que el Carnaval de Cádiz es patrimonio de todos los gaditanos y gaditanas, pero no es propiedad de nadie. Y lo que hay que tratar es de garantizar ese Carnaval de Cádiz, que las propias agrupaciones en la Junta Ejecutiva de COAC del concurso que tuvimos la semana pasada estaban preocupados por la seguridad del Carnaval 2000 del concurso para 2019. Rodríguez argumenta que si la reacción del equipo de Gobierno a la convocatoria de reunión informativa de la subdelegación fue aplaudir públicamente cualquier ayuda que se preste a las agrupaciones, no entiende qué problema hay 48 horas más tarde. De lo que se trata es de buscar soluciones, no hay que crear polémicas, no hay que atribuirse medallas, no hay que atribuirse ningún tipo de liderazgo, sino simplemente hay que buscar soluciones, dar seguridad y terminar con la incertidumbre que ha generado la posibilidad de un concurso que no vaya a poderse llevarse a cabo como en años anteriores y eso es lo que se ha pretendido desde su delegación de Gobierno, no hay ninguna otra historia. La socialista explica que la iniciativa puesta en marcha por la subdelegación del Gobierno tiene como objetivo fundamental el apoyo al Carnaval, dar seguridad a las asociaciones y agrupaciones, despejar todas sus dudas y solucionar la problemática que se había creado. Rodríguez emplaza al equipo de Gobierno a que se dejen de pataletas absurdas y se dediquen a trabajar por la ciudad. Y el IMD continúa siendo otro frente abierto de polémica, que mantiene el cruce de críticas entre el equipo de Gobierno y la oposición. Martínez de Pinillos ha acusado a Pérez Dorao de hacer saltar la alarma sin necesidad sobre el tema de la aseguradora. A la situación en la que se han encontrado algunos clubes por el reparto de horas en los espacios deportivos y la posterior polémica, ahora el Instituto Municipal del Deporte se encuentra de nuevo en el centro de reproches entre el equipo de Gobierno y la oposición a cuenta de la denuncia que realizó el Grupo de Ciudadanos sobre el seguro que cubre a la empresa municipal. Ante estas declaraciones, el concejal de Deportes, Adrián Martínez de Pinillos, ha reprochado al portavoz de la Formación Naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, su alarmismo con el único objetivo de aparecer en un titular ante la falta de, según el concejal, de propuestas y de mejorar la ciudad. Si hubiese algún problema, si lo hubiésemos comunicado en el Consejo Rector o a los representantes de los distintos partidos políticos representados en el Consejo Rector. Ciudadanos está haciendo un máster, están estudiando profundamente cómo y de qué manera pueden crear una alarma social de donde no la hay. El Teniente de Alcalde de Deportes ha criticado que en los últimos tiempos Ciudadanos haya hecho saltar alguna alarma sin confirmar con el propio equipo de Gobierno o el Consejo de Administración de la empresa en el que se suscita la duda. El Edil ha asegurado que se está al día los pagos de las pólizas de seguros del IMD y ha recordado además que el seguro de asistencia y accidente deportivo no es obligatorio, ya que los usuarios están cubiertos por la seguridad social. Y cambiamos de asunto. Las exhumaciones en San José han desvelado una cuarta sepultura vacía. Bebés Robados considera que el hallazgo continúa ofreciendo pruebas sobre el robo de recién nacidos en Cádiz. Los avances de los trabajos de excavación en el antiguo cementerio siguen aportando pruebas que entiende el colectivo, apoya sus denuncias sobre una trama de robo de bebés en la provincia. El último descubrimiento es una caja vacía que correspondía a una niña nacida en 1981 y a cuya madre le dijeron que había muerto en el vientre. Desde primeros de año las exhumaciones han desvelado otros tres casos de sepulturas vacías. La esta semana es el cuarto hallazgo que apoyaría la tesis y denuncias de SOS Bebés Robados. Con el fin de la temporada alta de turismo se ha eliminado las zonas naranjas de aparcamiento regulado en Cádiz. Espacios como los alrededores del cementerio de San José ya se han repintado de blanco y el aparcamiento es libre y como ven son zonas muy concurridas por los vehículos al ser un área residencial. Del mismo modo también se han eliminado la zona azul del paseo marítimo. Algunos carteles informativos aún han sido retirados pero sí se ha llevado a cabo el repintado de las áreas de estacionamiento en el color blanco que indica que están exentos de pago. Y la asociación Trébol de Corazones inauguró la semana de la movilidad caminando por Cádiz. Protagonizaron dos recorridos por el casco histórico y por el paseo marítimo que han terminado en las puertas de tierra. En ellos participaron los tenientes de alcalde de movilidad y salud. La asociación Trébol de Corazones de Afectados por Problemas Cardíacos ha inaugurado la programación de actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad con dos recorridos a pie por la ronda del casco histórico y el paseo marítimo. Los representantes de la asociación han querido llamar la atención de todos sobre los beneficios que tiene para la salud el caminar. Somos pacientes cardíacos y bueno pues uno de los factores de riesgo fundamentales es la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, entonces hemos pensado que es una buena opción porque además Cádiz es una ciudad que es para caminarla. Para la iniciativa la asociación ha contado con los tenientes de alcalde de salud y movilidad de Batubío y Martín Vila para acompañarles en los recorridos. Y nosotros pues nos sumamos también a este acto para bueno pues para animar a la población a que haga esta actividad. Las dos rutas se han dado el encuentro en las Puertas de Tierra donde los participantes han invitado a la ciudadanía a participar en sus paseos cada martes y jueves a las 9 de la mañana desde Isecotel o desde el Balneario de La Palma. Los hospitales públicos andaluces han realizado un total de 330 trasplantes de médula en los primeros 7 meses de lo que llevamos de año. Los centros de la provincia que han realizado estas intervenciones, el de Jerez y el de Puerta del Mar han registrado un total de 39,16 de ellos en el Hospital de la Capital. Andalucía cuenta actualmente con 97.336 donantes de médula, lo que supone un incremento interanual del 11%. En los primeros 7 meses del año la cifra de donantes de médula se ha elevado a 6.052. La edad media de estos donantes se sitúa en 34 años. El 65,5% son mujeres y el 43,5% hombres. Nuestra comunidad autónoma se sitúa como la de mayor peso estatal con un 23% del total de donantes. Y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, ha inaugurado en la mañana de hoy los grupos de trabajo provinciales sobre la situación de las mujeres migrantes. El objetivo, según ha asegurado, es llegar a 240 profesionales. Informa Carmen Más. Atender las necesidades de las mujeres migrantes y crear un espacio de debate desde la perspectiva de género es el objetivo del programa Género Migración, una iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer que comienza hoy y que tendrá lugar hasta el próximo mes de octubre en todos los centros provinciales. Personal técnico de administraciones y organizaciones del ámbito de la igualdad de género y migraciones se han dado cita en los grupos de trabajo provinciales enmarcados en el programa Género y Migración, una iniciativa con la que se pretende trabajar en red y atender las necesidades, los intereses y las expectativas de las mujeres migrantes, así como de crear un espacio de formación, debate y análisis sobre los procesos migratorios desde una perspectiva de género. Y lo importante es abrir ese foro de reflexión, ese foro de debate sobre los procesos migratorios con perspectiva de género. Como bien sabéis, son muchas mujeres y niñas también que acuden a Europa, Andalucía es la puerta de nuestro país también, de llegadas de mujeres migrantes a nuestra comunidad europea y por lo tanto es necesario abrir ese foro de reflexión para diseñar estrategias y sobre todo para garantizar y difundir los recursos que tiene la Junta de Andalucía. Así los grupos de trabajo realizarán propuestas estratégicas que posteriormente serán presentadas en BAEZA en un encuentro de profesionales a nivel regional en el marco del mismo programa. Avanzamos a la información deportiva con una de las imágenes que nos deja la jornada de hoy en cuanto a la actualidad del Cádiz Club de Fútbol se refiere. Es la imagen del jugador Juan Hernández que ya ha sido intervenido con éxito en el día de hoy de esa grave lesión que sufría del ligamento cruzado y de menisco que la apartará de los terrenos de juego y de su actividad normal durante los seis próximos meses. Mientras tanto, el resto de sus compañeros que ya trabaja en la ciudad deportiva de las instalaciones del Rosal donde también ha habido novedades muy importantes. Se trata de la incorporación a los entrenamientos en la jornada de hoy de Jairo Izquierdo y de John Ander Garrido. Es la primera vez que el exjugador de la Extremadura trabaja las órdenes de Álvaro Cervera después de que llegara con problemas físicos procedentes del Girona. Y en el caso de John Ander Garrido ya saben que arrastraba molestias en el tobillo desde el periodo preparatorio que le impidieron comenzar la temporada con normalidad. La plantilla continuará trabajando en la ciudad deportiva hasta el sábado desde las diez y media de la mañana. Las dos últimas sesiones, como es habitual, se celebrarán a puerta cerrada. Hoy ha comparecido en rueda de prensa el jugador cadista Alberto Perea. Nuestro fuerte no es la posición de balón, pero bueno, sabemos que yo creo que tenemos jugadores para tener balón y de hecho en algunos partidos ya de esta temporada hemos demostrado que podemos tener balón y con balón también llegan las ocasiones. Pero bueno, no hay que quitar el trabajo que es lo principal y bueno, juntando todo yo creo que podemos hacer buenos partidos y sacar los partidos adelante. Y continuamos con otra información deportiva que ya avanzamos en nuestro programa, en nuestro espacio deportivo del dorsal. Hablamos del campeonato del mundo de atletismo en categoría máster donde participaron 8.000 atletas de todos los continentes. Entre los que destacan 5 atletas gaditanos pertenecientes al club polideportivo Atletismo Olimpo. Miguel Ángel Muñoz, Juan José Ruiz, Carmen Franco, Raúl Plazuelo y José Ruiz Morales que fueron recibidos en la jornada del pasado lunes por la mañana en Alcaldía por el alcalde José María González. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos poco nubosos con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 33 grados de máxima y los 20 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán flojos variables con predominio de la componente este en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos de nubes bajas en el estrecho y nubosidad de evolución diurna en el interior. Las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 34 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 17 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de levante que serán de moderados a fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. La policía local ha iniciado una campaña de vigilancia especial de tenencia de mascotas. Recordamos que en 2015 se aprobó una moción de Ciudadanos para la identificación genética de los excrementos de cara a la aplicación de sanciones. Tiene todos los detalles Miriam Peralta. Este es el kit imprescindible para sacar a pasear al perro en Cádiz, la botella y las bolsas de plástico. Desde mayo de 2017 está en vigor la ordenanza de tenencia de animales elaborada por el Ayuntamiento de la Capital, que establece las obligaciones de los propietarios de mascotas y las sanciones por infringir la norma. Agentes de policía local de Paisano patrullarán las calles de la ciudad para vigilar y sancionar que los dueños de las mascotas recogen los excrementos de sus animales. No hacerlo puede acarrear multa de hasta 500 euros. Está prohibido que los perros hagan pipí sobre mobiliario urbano, árboles y jardines en edificios o la vía pública. Su propietario debe portar una botella con agua jabonosa para limpiar la zona. La ordenanza regula también la obligación de recoger las heces de los perros. Los policías locales comienzan esta campaña para controlar que se cumple la normativa municipal e informar a la ciudadanía sobre las obligaciones que comporta tener una mascota. El objetivo no es solo sancionar, sino también felicitar a quienes son responsables y cumplen la norma. Algunos sí, otros no, porque hay veces que va con el perro y ver una mierda aquí, otra allí, otra allí. Pero vamos, que para todo no hay más, para tener cuidado y ver, hay que tener cuidado de todo. Y llevar sus cosas para con la caca y cuando colines, porque esto tiene un poquito de energía y un poquito de sabor líquido. Murta y apagarla, seguro. Yo bajo el perro tres o cuatro veces y a mí me ven con la botella, me ven con mi plástico. La responsabilidad ciudadana es clave para el mantenimiento de la limpieza de la vía pública. La ordenanza municipal establece que preferentemente se haga uso de los parques caninos que existen en la ciudad, como el de Plaza Asdrúbal, el ubicado en el Foso de Puertas de Tierra o el habilitado recientemente en el Paseo de Santa Bárbara tras la Pérgola Mirador. En la provincia de Cádiz existen unas 410.000 mascotas censadas, de las que el 90% son perros. En la capital se calcula que existen unos 20.000 animales de compañía, prácticamente una mascota por cada seis habitantes. La mayoría son perros. La ordenanza municipal reseña como falta leve la no recogida de los excrementos evacuados por el animal en la vía pública o la no adopción de medidas para minimizar el efecto de la micción de los perros en la calle. Las sanciones van de los 75 a los 500 euros en función de los daños causados. La Fundación Audiovisual de Andalucía y Alcances han presentado en el ECO el Premio La Mirada Andaluza y la decimoprimera muestra de audiovisual de Andalucía. Se celebrarán los días 29 de septiembre y 3 y 4 de octubre en el marco del certamen. Informa Macarena Jiménez. Alcances cumple 50 años y dentro de su programación se ha presentado la undécima muestra del audiovisual andaluz, pantalla del cine actual que se hace aquí en nuestra tierra. Dicen los pensadores que un pueblo que no sabe lo que tiene está condenado a tener una baja autoestima y por ello es necesario poner en valor y cuidar nuestra cultura. También dicen que nuestra tierra es tierra de cine. Es por ello que la Fundación Audiovisual de Andalucía ha presentado la undécima muestra del audiovisual andaluz y el Premio La Mirada Andaluza. La muestra comienza el 29 de septiembre con la proyección de Rotan Roll, dirigida por Vanessa Benítez. La producción andaluza cuenta pues con un espacio cada vez mayor gracias a este tipo de iniciativas que tienen como vocación servir de escaparate de la producción andaluza. Es una forma cultural que va dirigida no solamente a la cabeza, al pensamiento sino también a las emociones y al final los seres humanos nos movemos por emociones. Por lo tanto muchas de las cosas que al final acabamos haciendo, muchas de las cosas que al final acabamos decidiendo o que pensamos que decidimos libremente, muchas veces están influenciados precisamente por esos contenidos audiovisuales que además en este siglo XXI cada vez más consumimos. Con lo cual la importancia del audiovisual es espectacular. Por su parte el Premio La Mirada Andaluza tiene por objeto facilitar el acceso y la promoción a festivales y mercados nacionales e internacionales del sector audiovisual andaluz a lo que se suma su acercamiento al gran público. Cádiz vuelve a ser escenario de la excelencia audiovisual en Andalucía. La Casa de Iberoamérica volvió a ser escenario de la hermandad entre Cádiz y los países al otro lado del Atlántico. El pasado 16 de septiembre la Comunidad Mexicana de Cádiz celebró su fiesta nacional en la ciudad. Al grito de Viva México se recordó este fin de semana en Cádiz aquellos actos que dieron lugar a la independencia del país latinoamericano en 1810. Estar lejos de su país natal no fue un obstáculo para aquellos que quisieron celebrar su día en la capital gaditana en un encuentro en el que la gastronomía, la cultura y la música fueron los protagonistas del encuentro. Por este motivo también, la Casa de Iberoamérica acoge desde esta semana una muestra sobre México y sus costumbres. Esta cita viene a rememorar el grito de dolores que está considerado como el acto con el que se dio inicio a la guerra de independencia. Según la tradición, este hecho consistió en el llamado que el cura, Miguel Lidalgo y Costilla, en compañía de otros rebeldes, hizo a sus feligreses con el fin de que se levantaran en armas contra la Nueva España en la mañana del 16 de septiembre de 1810. Y les invitamos a continuación a sumergirnos en la época decimonónica a través de las calles gaditanas con la presentación de la última obra de Diego Caro. El autor trata uno de los hitos históricos acontecidos en nuestra ciudad hace ahora 125 años y que cambiaría la historia de España la gloriosa. Fuera de isobaras y temperaturas, informa Eduardo García. Sin duda uno de los espacios céntricos más conocidos en Cádiz es el que se sitúa entre el edificio de Correos, la calle Compañía, Columela y el Mercado de Abastos. Los espacios, colorido, buen humor y cosmopolitismo, sazonan el devenir diario de los gaditanos y visitantes, que aprecian muy bien uno de los puntos más bellos de la ciudad. Estamos en la Plaza de las Flores, como verás, y lo que más me gusta son su gente, la gente de Argire, la plaza. Esto se llama la Plaza de las Flores y lo más bonito que hay son las flores, el ambiente. En la Plaza de las Flores estamos y lo que más me gusta son los puestos realmente de las flores. Ustedes habrán pensado sin duda el nombre de la Plaza de las Flores y es como popularmente se le conoce. Pero si tuvieran que enviar una carta desde esta sede de Correos se encontrarían también con el nombre de Plaza Topete. ¿Saben ustedes quién fue este personaje que está dedicado a este espacio y que marcó uno de los acontecimientos más significativos y cruciales de la historia de España durante el siglo XIX? Fue justo hace 125 años cuando el oficial de la Armada, Juan Bautista Topete y Carvallo, a bordo de la fragata corazada Zaragoza, fondeada en la Bahía Gaditana, firmó la primera proclamación de la Revolución de 1868, lo que provocaba el fin del reinado de Isabel II y la apertura de un nuevo tiempo, que como en 1812 giró la historia de España de forma decisiva y la urbe, nuevamente, fue escenario privilegiado. Tales hechos y sus consecuencias han sido investigados por el historiador y catedrático de la UCA, Diego Caro Cancela, en un libro que se presentó en el Casino Gaditano. Como emergen figuras muy importantes ahora en Cádiz, como Fermín Salvoisea, Rafael Guillén, Eduardo Benot, que luego se van a consolidar incluso en la memoria colectiva de los gaditanos, como es el caso de Fermín Salvoisea, que antes de ese sentioso lo conocía su familia y algunos amigos. A partir de ese sentioso lo va a conocer toda Cádiz y también toda España. Pese a los esfuerzos, la interesante efeméride ha quedado relegada a estudiosos e interesados del tema. Aunque la ciudad trimilenaria, que resultó inesperada testigo de los decisivos acontecimientos, le recuerda en uno de los lugares más hermosos para el artífice del hecho histórico, que ahora espera más de un siglo después un mayor y mejor reconocimiento. 2058, hasta aquí toda la información que nos deja este miércoles 19 de septiembre. Recuerden que hoy tienen cita con la información con Frade a partir de las 10 y media en La Levanta. Gracias por su atención y muy buenas noches.